Yo tengo una novia Y ella me responde, baby I love you more Baby I love you more, que me digan Me repitan, baby I love you more Noche y día, mira mía Que me digan, baby I love you more Mi novia no pierde su primer amor Mi novia no pierde su primer amor Solo tiene oídos pa' escuchar mi voz Solo tiene oídos pa' escuchar mi voz Sus besitos tiernos de melocotón Sus besitos tiernos de melocotón Y siempre me responde, baby I love you more Ella me responde, baby I love you more Baby I love you more, que me digan Me repitan, baby I love you more Por la noche y por la tarde I love you more, todo el día Baby I love you more I love you more than everything I love you more than price of me I love you more than anything 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 I love you more than